Vamos a ver cómo celebró o qué mensaje le dedica Melisa Klug a su querido novio. Melisa Klug se puso romántica en un día especial. Su prometido Jesús Barco estuvo de cumpleaños y la chalaca lo llenó de halagos en este reel que resume sus mejores momentos. Que cada día de tu vida esté lleno de bendiciones, emociones y motivos para sonreír. Que sea un año lleno de sueños repletos de oportunidades. Mi mayor deseo para ti en tu día es que la vida te dé tanta felicidad como tú le has dado a la mía. Te amo mi amor por muchos cumpleaños más. El futbolista no tardó en responder a esta declaración de amor. Te amo mi amor, gracias por todos los momentos hermosos que pasamos y por estar en los momentos no tan buenos también. Simplemente que sean muchos cumpleaños más a tu lado y disfrutemos cada momento especial. Para papá cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños felices te deseamos a ti. ¿El deseo? La parejita se mantiene firme. Han señalado que este año sí o sí llegarán al altar. Hasta el momento no han revelado la fecha exacta en la que se darán el sí. Lo que sí queda claro es que amor hay de sobra. Y si hay amor de sobra entonces tenemos que hablar de Ignacio Baladán porque me parece que es la primera vez que está durando con una señorita. No, de verdad, te aplaudí, bien malo eres, bien malo. Vamos a contarlo, creo que tiene apenas tres semanas. No, de verdad, te aplaudí.